Usando Wireshark para examinar tramas Ethernet My topology, mi topología Examine the header fields in an Ethernet 2 frame Examinar los campos de la cabecera en una trama Ethernet 2 Preamble 8 bytes, preámbulo 8 bytes Destination MAC address 6 bytes, dirección de destino 6 bytes Source MAC address 6 bytes, dirección MAC de origen 6 bytes Frame type 2 bytes, tipo de trama 2 bytes Data 46-1500 bytes, 46-1500 bytes Frame check sequence 4 bytes, la secuencia de chequeo de trama 4 bytes Ok, examine network configuration of the PC Examinar la configuración de la PC Ok, CMD, CMD, Run as Administrator, corregir como administrador Sí, Yes Ok, Administrator, Command Prompt, la línea de comando IP config hold My IP address, 110 My default gateway, 1-1, mi portanlace, 1-1 Ok Examine Ethernet frames in a Wireshark capture Examinar las tramas Ethernet en una captura de Wireshark PING being issued from PC host to its default gateway PING se ha hecho desde la PC a su puerta enlace Ok Open Wireshark, abre Wireshark Run as Administrator, corregir como administrador Ok Select Ethernet, selecciona Ethernet Ok First of all, erase the ARP table Primero, borre la tabla ARP Ok La tabla ARP vacía, empty ARP table Ok PING a la puerta enlace, PING to the default gateway Erase again, borre de nuevo PING a la puerta enlace, PING to the default gateway Ok Select Ethernet, selecciona Ethernet Iniciar Start PING Ok Listo Ready Parar Stop Filter Filter only ARP And ICMP Filtre solo ARP Y ICMP ARP Or ICMP Y ARP O ICMP Enter Ok The session begins with an ARP query for the MAC address of the gateway router Followed by the 4 pings request and replace La session inicia con una solicitud de ARP a la direccion MAC del router por defecto Seguido de 4 pings Ok IRP en pings ARP y pings Examine Ethernet 2 header contents of an ARP request Examine Ethernet, la cabecera Ethernet 2 y sus contenidos de una solicitud de ARP Preambulo Preambulo Not showing capture No se esta mostrado en la captura This field contains synchronizing bits processed by the NIC hardware Estos campos contienen bits de sincronización procesados por el hardware de la NIC Destination MAC address Destination MAC address La direccion MAC destino Broadcast Es un broadcast de difusión Ok Select Select this Selecciona esto Who has 1 1 Sales 110 Quien tiene la 1 1 Dice 1 10 Ok Expand this Expande esto Destination Direccion Address Is a Broadcast La direccion de destino Es un Broadcast Source Address La direccion de origen The MAC address of my PC La direccion de origen Source MAC address La direccion de origen La dirección MAC de mi PC La dirección MAC address of my PC Each address is 48 bits o ok express or 6 or each address is 48 bits or 6 octets express as 12 hexadecimal 0-9 A to F 48 bits 6 octets 2 dígitos hexadecimales 0-9-A-F ok the third six hexadecimal numbers indicate the manufacturer of the network interface card NIC the last six hexadecimal numbers are the serial number of the NIC los primeros seis números hexadecimales indican el fabricante de la NIC y los últimos seis números hexadecimales el serial de la NIC ok frame type tipo de trama 806 806 806 806 806 y los primeros en el factor notifying del trama de la NIC y los primeros de la NIC de la NIC 806-806 Address Resolution Protocol ARP Protocolo de Resolución de Direcciones ARP Data Datos ARP ARP Contains the Appropriate Protocol The data Fields is between 46 and 15 00 bytes Los datos están entre 46 y 1500 bytes Ok This is the Data Son los datos Frame check seconds Not showing capture El chequeo de secuencia de trama no se muestra en la captura Usado por la NIC para identificar errores durante la transmisión Usado por la NIC para identificar errores durante la transmisión ¿Cuál es la significancia acerca de los contenidos del campo de dirección de destino? Todos los hosts en la NIC Recibirán Esta trama broadcast El host con la dirección IP 192-168-1-1 Que es la puerta de enlace Enviará una respuesta única hacia el origen Que es la PC local Esta respuesta contiene una dirección MAC De la interfase de red ONIC De la puerta de enlace ¿Por qué la PC envía un Broadcast IRP Antes de enviar El primer La primera solicitud de ping Antes que la PC pueda enviar Una solicitud de ping A un host Necesita determinar dirección MAC Antes de que pueda construir Una cabecera de trama Para una solicitud ping El Broadcast IRP Es usado para Solicitar la dirección MAC Del host Con la dirección IP Contenida en el ARP What is the MAC address Of the source In the first frame Con la dirección MAC De origen En la primera trama Ok This in my case Este en mi caso What is the ID Vendor OUI ¿Cuál es el ID del vendedor? OUI Ok Ok Cuanta Co Cuanta Corporation Ok What portion Of the MAC address Is the OUI Que porción de la MAC Es la OUI The first three octets Of the MAC address Indicate the OUI Los tres primeros octetos De la dirección MAC Indican el OUI Ok One Two Three Three octets Tres octetos Or Six Hexadecimal numbers Los seis primeros números Hexadecimales Or 24 bits O 24 bits Ok What is the source NYX serial number ¿Cuál es la El número serial de la NYX? Ok The last Three octets Los últimos tres octetos Or The last Six Hexadecimal numbers O los tres últimos números Hexadecimales O Los tres últimos números Hexadecimales Ok Capture And analyze Ethernet frames Capture And analyze Y analice Las tramas Ethernet And What is the IP address Of the PC Default Gateway ¿Cuál es la dirección de Puerta de enlace de la PC? Ok 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1. Start capturing traffic. Inicia capturing traffico. All this is the process and how to capture the ping from PC host to its default gateway. Todo esto es el proceso de como capturar un ping de host PC a su puerta de enlace. Ok. But you already captured the pings. Ya tienen los pings capturados. Examine the first echo ping request in Wireshark. Examine el primer ping echo en Wireshark. En la parte superior de click en la primera trama de listado debe ver un ping echo request. Ok. Examine the first line in the middle section. This line displays the length of the frame. Seventy four bytes. 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 The second line shows that is an Ethernet 2 frame. The source and destination MAC addresses. La segunda línea muestra que es una trama de Eterno 2, la dirección de origen MAC y la dirección de destino MAC. Eterno 2, Destination MAC, Source MAC, Eterno 2, MAC de destino, MAC de origen. ¿Cuál es la MAC de la PC? Ok, esta 10. ¿Cuál es la MAC de la portada? ¿Cuál es la default gateway? ¿Cuál es la MAC de la portada? ¿Cuál es la portada? Esta 10. You can click the plus, puede ser click en el más, to obtain more information, para obtener más información, ok, ok, plus, expand, ok. What type of frame is displayed? ¿Qué tipo de trama está mostrada? IPv4.800, IPv4.800, IPv4.800. Las últimas dos líneas mostradas en la sección del medio, proveen información acerca de los campos de datos de la trama. What is the source IP address? What is the destination IP address? ¿Cuál es la IP de origen? ¿Cuál es la IP de destino? Ok, source address 110, destination address 11, dirección IP de origen 110, dirección IP de destino 11, this is the layer 3, this is the layer 3, this is the layer 3, this is the layer 3. Ok, click internet control message protocol ICMP line to the middle section, click en el protocolo de mensajes de control de internet ICMP en la sección del medio, ok, ICMP ICMP, ok. And examine what this highlights in the packet bytes pane, y examine que está resaltado, ok, this, this, ok. What do the last two highlighted octets spell, que dicen las dos últimas octetos resaltados, hi, hola. Click the next frame in the top section, and examine an echo replay frame. Haga click en la siguiente trama, en la sección superior, y examine una trama de echo, de respuesta, ok. Ok, this, 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 replay, respuesta. Notice that the source and destination MAC addresses have reversed. Ok. Note que la dirección de origen y destino se han revertido. What device and MAC address is displayed as the destination address. Que dirección MAC, que les mostraba como la dirección de destino. The MAC address of the PC, la dirección MAC de la PC. Ok, restart packet tracer, packet capture in Wireshark, reinicie la captura de paquetes en Wireshark. Ok, file, close, cerrar, continue without saving, continuar sin guardar, select ethernet, erase filter, enter, enter, select ethernet, seleccione ethernet, start e iniciar. Ok. Pingcisco.com, pingcisco.com. Pingcisco.com. Ok. Stop, parar. Ok. Stop, parar. Examine the new data, examine los nuevos datos Ok, filter ICMP, filtre ICMP, enter In the third cell, copying request frame La primera solicitud de echo de trama ping Ok, the first echo request, primer solicitud de echo Source and destination, MAC addresses Dirección MAC de origen y destino, the source This, the default gateway, the MAC address of the default gateway La origen es la dirección, the source is the MAC address of my PC La origen es la dirección MAC de mi PC The destination is the MAC address of my default gateway La MAC de destino es la dirección MAC de mi porto de enlace Source and destination IP addresses Dirección de origen y destino Source 110, destination, the IP address of Cisco Origen 110, destino, la dirección IP de Cisco The only address that changed is the destination IP address La única dirección que ha cambiado es la dirección IP de destino Why has the destination IP address changed While the destination MAC addresses remained the same Porque la dirección IP de destino Porque la dirección IP de destino ha cambiado Mientras que la dirección MAC se ha mantenido como la misma Las tramas de capa 2 Nunca dejan la LAN Nunca salen de la LAN Cuando un ping se hace hacia un host remoto La dirección IP de destino La dirección IP de origen Usa la dirección MAC de la puerta de enlace Para la trama de destino La puerta de enlace recibe el paquete Divide la capa 2 O quita la capa 2 Del paquete Y crea una nueva cabecera de la trama Con la dirección MAC del siguiente salto Este proceso continúa de un router a otro router Hasta que el paquete llegue a su dirección IP de destino Why a shark does not display the preamble file of the frame header What does the preamble contain? Un router a shark nos muestra el campo de preámbulo de una cabecera de trama Que contiene el preámbulo El campo de preámbulo contiene 7 octetos De una secuencia de unos y ceros alternos Y un octeto de señal Que inicia la trama 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 Muchas gracias Thank you very much ¡Gracias! Gracias por ver el video.